Finalizaron las fases zonales de los Juegos Interalcaldías 2022. Quiero que ustedes lo disfruten, que compartamos, que más que sea una competencia, sea una integración y que nos encontremos en la gran fase departamental. Llegando a todas las provincias del departamento, desarrollando competencias en fútbol de salón femenino y masculino, tejo masculino, minitejo femenino, voleibol mixto y baloncesto 3x3, se realizaron con éxito las fases zonales que dieron a conocer los representantes a la gran final departamental. ¡Cáqueza, cáqueza, cáqueza! Muchas gracias al señor gobernador por estos Juegos, esta integración tan bonita y espero que se sigan haciendo. Mesitas del Colegio recibirá del 17 al 19 de noviembre a cientos de deportistas, contratistas y funcionarios de las administraciones municipales, quienes defenderán el nombre de su provincia y lucharán por convertirse en los primeros campeones departamentales de estas justas.